Trita Tristas hombres si no mueren de amor Trista, trista Tristes guerras si no se mueran prevesa Tristes Tristes armas si no son las palabras Tristes Tristes hombres si no mueren de amores Tristes Tristes Llegó con tres heridas La del amor, la de la muerte y la de la vida Con tres heridas bien La de la vida, la del amor, la de la muerte y con tres heridas yo La de la vida, la de la muerte y la del amor Llegó con tres heridas Con tres heridas Con tres heridas La del amor, la de la muerte y la de la vida Con tres heridas Con tres heridas bien La de la vida, la del amor, la de la muerte Con tres heridas yo, con tres heridas La de la vida, la de la muerte, la del amor Triste, verdad, si no es amor a la empresa Triste, triste alma, si no son las palabras Triste, triste hombre, si no mueren de amores Triste Yo no contraría, la de la mal, la de la muerte Y la de la vida, con tres heridas vienen Las de la vida, las del amor y las de la muerte Y con tres heridas yo Las de la vida, las de la muerte y las de la amor Llegó con tres heridas, llegó con tres heridas La de la vida, la de la muerte, la de la vida Y con tres heridas vienen, con tres heridas vienen Las de la vida, las del amor, las de la muerte Con tres heridas yo, con tres heridas yo Las de la vida, la de la muerte, la de la muerte Las de la vida, las de la muerte, la de la muerte Gracias.